Les quiero decir algo esta noche, dice así Ahora te voy a poner a gozar ¡Esa! Aquí está la Jamie Navarro, dice ¡Esa! 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 Respeto temprano el sol saliendo recién Solo siete y cuatro tomo una ducha y un café Te mandé un mensaje y ya lo pudiste ver Si vayamos juntos al trabajo los dos a pie Él se salió en población una ducha y un café Él se salió en población una ducha y un café Nos juntamos cerca de la plaza En tu teléfono suena esta canción Él dice así Desde que te vi esta noche quería decirte que tú tienes un rime especial Desde que te vi esta noche quería decirte que tú tienes un rime especial Y cuando andaba caminando ya quedaba poco van a ser las ocho Te pregunto, Kelly salí conmigo a la noche A bailar Respeto temprano el sol saliendo recién Tinticuatro tomo una ducha y un café Te mandé un mensaje y ya lo pudiste ver Si vayamos juntos al trabajo los dos a pie Él se salió en población una ducha y un café Para trabajar con los dos a pie A las ocho comienza la jornada laboral Sigo toda la mañana y la tarde sin parar Estudiar, trabajar, muchas cosas que pagar Pero si salimos juntos no podemos olvidar Respeto temprano el sol saliendo recién Te mandé un mensaje y ya lo pudiste ver Te mandé un mensaje y ya lo pudiste ver Esto saliendo recién Una ducha y un café Al trabajo los dos a pie ¡Gracias!